A partir de este momento, nuestro tema del día. La pregunta hoy para todos. ¿Cree que el Atlético Huila clasificará mañana a la gran final del fútbol profesional colombiano? ¿Cree que el Atlético Huila podrá ganarle al Nacional mañana en Medellín y clasificar a la gran final del fútbol profesional colombiano? Bueno, este tema, a propósito de la gran expectativa que hay frente a este partido de mañana, los huilenses, primero estamos muy emocionados de lo bien que le está yendo a nuestros equipos. El femenino ya logró lo suyo anoche al quedar de campeonas. Además, mañana el Atlético Huila tiene una gran prueba al enfrentar en el partido de vuelta a las semifinales del fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional. Por lo que usted vio en el primer partido, en el juego de ida, ¿cree capaz Atlético Huila de ganarle mañana a Atlético Nacional? Ese es nuestro tema del día como para cerrar deportivamente muy bien la semana. Vamos de inmediato a las calles de la ciudad de Neiva. Espero sus llamadas, 871-3545. ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta por Atlético Huila, por lo que ha hecho en este semestre? ¿A qué hay opiniones en las calles de la ciudad? Pues ojalá, eso espero. Yo sinceramente no estoy acá, pero estoy a favor del Huila. Entonces, pues sí, yo quisiera que él ganara. Y ya demostró, pues digamos, allá en Bogotá quedaron 0-0. Y pues allá hay mucho hincha de Nacional. Yo supongo que el estadio estuvo lleno de puros hincha de Nacional, a pesar de que el Huila estaba jugando como local. Entonces, yo espero que el rastro sábado nos dé una sorpresa y le gane el Nacional. Claro, vamos con toda. El Huila va a ganar. Y seguramente si el señor viceministro nos ayuda con el estadio, nuestro alcalde tiene toda la voluntad de terminarlo para verlo, tener una final y un campeón aquí en Neiva con nuestro estadio. El alcalde quiere y el doctor Eduardo Richard, señor viceministro, si nos ve, ayúdenos con el estadio para tener estadio propio y ser orgulloso de nuestro triunfo, de nuestro Atlético Huila. Ganar es un arte. Y si usted mira, por ejemplo, las componentes de ganar, no dice sobre qué va a ganar, pero queremos que gane, porque representa al Huila. Es decir, uno de los intereses por encima de la regionalidad. Yo sí quiero que gane también. Que se anime, que se despierte, que quieran su tierra como lo quieren los paisas, como quieren los bayunos. Que aquí nos hace falta que nos pellizque, hija querida. Este pueblo está adormecido. Queremos gente que se estimule, que sienta la región en sus venas, que quiera sus cosas. Y nos ha faltado ese patrimonio. Lo perdimos hace rato. Yo creo que hay posibilidades grandes. El equipo está bien estructurado. La gente está convencida de que con el apoyo se puede lograr algo. Y los muchachos están bien dirigidos. Yo creo que sí. Yo creo que somos campeones. Para mí puede llegar. Sí, porque el partido pasado estuvo siempre... Le hizo siempre pesado al nacional. Entonces sí tiene la posibilidad de ganar. Pues yo también creo que el Huila tiene todas las posibilidades para mañana clasificar a la gran final del fútbol profesional colombiano. Algunos estaban hablando de que Atlético Nacional jugó muy mal. Pero también considero que el Atlético Huila se supo parar muy bien en el terreno de juego y logró hacer ver muy mal Atlético Nacional. Yo pienso que mañana, el partido de mañana de Atlético Huila con Atlético Nacional será un partido muy estratégico. Tal vez el Huila quiera lograr un empate y forzar los penales en donde tenemos al Rayo Vanguera, que podría ser una excelente actuación. Pero pues son solo especulaciones. Es tal vez lo que recojo de lo que se dice en redes sociales. ¿Cree que el Atlético Huila clasificará mañana a la final del fútbol profesional colombiano? Las muchachas ya anoche lograron lo suyo. Conquistaron la primera estrella del Atlético Huila femenino en un partido emocionante que vimos anoche todos. Las mujeres lograron imponerse a Atlético Nacional desde los fatídicos doce pasos. La arquera Solera fue la gran figura de la noche. Ayudó muchísimo a conquistar este primer título. Nuestro tema del día en esta mañana lluviosa de hoy viernes. ¿Cree que el Atlético Huila clasificará la final del fútbol profesional colombiano? Mañana es el gran duelo, es el partido de vuelta. Hay televidentes que quieren participar en nuestro tema del día. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Hola Jesús, buenos días. Primero quiero felicitar al Club Atlético Huila femenino, a las chicas que anoche lo hicieron muy bien, su presentación, felicitaciones para ellas. Y pues yo sí creo que mañana el Huila masculino va a dar de qué hablar. Vamos a clasificar. De verdad que ha sido, es de admirar a estos muchachos, a pesar de todas las complicaciones que han tenido para jugar, han estado en el estadio al otro. Pero yo creo que nosotros como huilenses, como neivanos debemos apoyar nuestro equipo. Y mañana, yo sé que mañana van a dejar todo, van a dejar el Huila, Neiva en alto. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión a esta hora de la mañana. Eso queremos todos, que el Atlético Huila deje muy en alto mañana el nombre de la región. Más opiniones de la gente en las calles de la ciudad. ¿Cree que el Atlético Huila tiene con qué para ganarle mañana al Atlético Nacional? Aquí hay opiniones. Tengo toda la ilusión de que el Atlético Huila va a pasar a la final. El partido de Medellín va a ser un partido muy similar al de Bogotá, pero el Atlético Huila tiene la convicción y tiene las ganas de llegar a la final. Pero eso creo que vamos a estar disputando la final contra el Tolima. Va a ser un clásico del Tolima grande. Complicado, pero se puede, ¿por qué no? Complicado, porque Nacional es un buen local, pero Huila está jugando bien. O sea, puede, pues, en el fútbol no han escrito, siempre hay posibilidad de ganar y siempre hay de perder. Hay tres opciones, se gana, se empata o se pierde. Y Huila está jugando bien, puede ser el momento de Huila. Apoyarlo. Pues lástima por el estadio acá, que el partido que jugó allá, se podía jugar acá y que la gente lo hubiera visto, lo hubiera apoyado. Yo creo que si el Huila se para como se paró en Bogotá, yo creo que le va a ser un buen partido y podemos pensar en una clasificación a la final. Sí, estamos, yo creo que se ha levantado un buen ambiente para la final y esperamos que así sea, para beneficio del departamento de Huila y del municipio de Neiva. Sí, claro. Y como fiel hincha del Huila, yo creo que el Huilita va a ganar y vamos a ganar 1-0. Me invito a toda la ciudadanía del Huila para que apoyemos al Huilita y pues desde nuestra distancia podamos decir, bueno, el Huila puede ganar a pesar de todas las críticas y de que se enfrenta a un gran adversario. Pero nosotros creemos como huilenses y como pitas que vamos a ganar. Ojalá, ojalá la arreglen, que la veo poco probable, pero pues quisiéramos que jugara acá en casa y que ojalá pudiéramos ir todos los hopitas a apoyar a nuestro equipo. Y que pues quisiéramos que jugara acá en el Huila y que la final fuera acá. El Huila tiene con qué, tiene un técnico y tiene unos muchachos que están mostrando que sienten la camiseta y que quieren el departamento del Huila. Te invito a la gente a que de la forma como sea vayamos a Medellín a apoyar a nuestro equipo, viva el Deportivo Huila. Esa es la probabilidad que tenemos y la fe en mi Dios que el equipo se ha portado muy bien. Desafortunadamente no hicieron un gol, pero la fe está muy grande, está hecha y el equipo, así lo llamen, que es un equipo milagroso y aparecido. Le vamos a demostrar el sábado que vamos a ser campeones. Pues Dios quiera que nos vaya muy bien mañana. ¿Cree que el Atlético Huila tiene con qué para clasificar mañana la final del fútbol colombiano para ganarle Atlético Nacional en la ciudad de Medellín, en la Atanasio Girardot? Hay más televidentes que quieren participar en nuestro tema del día en esta mañana lluviosa de hoy viernes, primero de junio de 2018. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Claro, yo pienso que sí, porque los muchachos dan lo mejor de sí mismos y han demostrado en esta temporada que están dando hasta el alma por dejarnos bien a nosotros. No importa, aún así no importando si el estadio está a medias, si tienen que ir a jugar a otra parte, pero sé que están metiendo todo, están metiendo todo por hacernos quedar bien. Y yo creo que se puede dar, se puede dar, más que todo va por como una estrategia de equipo, más que por jugadores y no estrategia de equipo, se puede dar esa opción. Gracias por dejarnos su opinión. Hay un clima generalizado de optimismo en lo que percibo de cara a lo que puede hacer mañana sábado el Atlético Huila ante Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. Si Atlético Huila gana mañana, tendrá que esperar hasta el domingo para saber si se va a enfrentar en la gran final al Deportivo Independiente Medellín o al Deportes Tolima. Hay muchos que presagian ya que podamos tener una final inédita en el fútbol profesional colombiano, un duelo entre Deportes Tolima y Atlético Huila. Sería espectacular. Nunca antes visto en el fútbol profesional colombiano, Dios quiera se den las cosas. Más televidentes que quieren opinar sobre nuestro tema del día. ¿Cree que el Atlético Huila tiene con qué para ganarle mañana a Nacional y clasificar al fútbol profesional colombiano? Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Sí, muy buenos días. Definitivamente Huila tiene todo el derecho y los huilenses debemos apoyar al equipo para que sea el campeón nacional del fútbol colombiano, un título que será histórico para nuestro departamento. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los huilenses que están radicados fuera del departamento para que le hagamos fuerza desde la distancia y que el Huila llegue a ser campeón. Y otra cosa muy importante es una sugerencia respetuosa para las autoridades competentes, para el periodismo deportivo, para la opinión pública, para los dirigentes deportivos. A mí me parece que el estadio de fútbol, el esperpento que hay ahí, que es peligroso, yo no entraría a fútbol cuando lo terminen de reformar. No entraría a ese estadio ni loco porque le tengo miedo, le tengo terror, igual que muchos neivanos y personas que conocemos de la construcción tan deficiente que le están o le hicieron a ese estadio. Por lo tanto, me parece que es muy importante que se analice la posibilidad de sacar de ese sector el estadio, es decir, sacarlo o no, construir un estadio en un sitio acorde que se preste para tener parqueaderos suficientes, para tener inclusive hoteles cerca para los aficionados que vengan de otras partes del país a ver los partidos. Ese estadio está ya mal situado, eso fue hecho por nosotros los neivanos hace cualquier cantidad de años cuando llevábamos los ladrillos en la mano, empezando desde la carrera quinta con la avenida Tenerife y subimos hasta allá e hicimos el estadio municipal de Neiva, el estadio de la libertad como se debe llamar y no Guillermo Plaza de Alcid porque él no fue el que construyó el estadio, fuimos nosotros los niños de aquellos tiempos. De modo que, repito, con toda seriedad y respeto, pero sobre todo con análisis, el estadio de Neiva no debe ser dentro del perímetro urbano porque no tiene suficiente espacio para transitar vehículos y peatones y estamos veces encerrados. Hay que construir un estadio moderno en un sector acorde con las necesidades. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, gracias por dejarnos opinión, gracias por participar en nuestro tema del día. Muchas energías positivas es lo que percibo de la gente de la región por el partido de mañana, la gran expectativa regional que hay por el duelo entre Atlético Huila y Atlético Nacional. Dios quiera que el Atlético Huila logre plantear muy bien su estrategia frente al equipo Verdo Laga y llegue a la gran final del fútbol profesional colombiano. Son las 7, 7 minutos, dejamos el tema del día ahí y ya llegamos con más entrevistas, invitados en vivo, más temas de interés.